...académico, deportivo, social y cívico. Venimos al Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria. Recordando el sentido celebrativo de tres matrimonios especiales y el sentimiento de la identidad distintiva de la mexicana y con el maravilla del aniversario más de nuestra independencia, hace un acto de presencia. El Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria de la Escuela de Iglesia Segunda Social el 29 de agosto de 1986, siendo el primer director, el profesor, por general McCluth, ahora exige. Acuérdense el director general de la nuestra colegia Lidia, Marín Rivera. La institución cuenta con nueve niveles administrativos que van desde el preescolar. Hasta bachillerato del doble turma en capacitación para el trabajo. A ver, no totales dos mil cuatrocientos setenta y seis alumnos y dos mil cuatrocientos setenta y seis alumnos, atendidos por cinco y seis docentes, al frente, once directivos, y dos administrativos, y veintitrés, y tres alumnos. El Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria. Este año está cumpliendo cincocientos años de vida la organización de reconocimiento y habilidades de las instituciones guadalupeistas, la otra parte de tener intenciones guadalupe en el partido, la productora de la industria, una de las mejores instituciones a nivel y culturales que está considerado el orgullo de la Sierra Monta, el Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria. Haciendo un acto de presencia Haciendo un acto de presencia Haciendo un acto de presencia Haciendo un acto de presencia